listo ya quedo ya vencimos al maestro oa y dios fue una pelea bastante tardada pero mis inmortales así es por fin tenemos el laberinto de leyendas al 100% o la bestia tardado fue tardado fue tardado mirando más esos premios para mirando más de esos premios a la captura ya no mis inmortales a ustedes les gustaría que los abriera ahorita en directo o los abro después mientras voy a empezar a ver a leer si es que alguien mandó algo muchachos a ver que está eso ahí está mira nomás premio recibido del buen hunter 2099 1 muchísimas gracias mi bro por el regalito tenemos también aquí al buen otra vez a conter 2099 pero muchas gracias otra vez conter a teme 1 muchísimas gracias bro tenemos también a punisher muchísimas gracias hermano y tenemos aquí al buen cebus gx va que va ahora sí vamos a continuar mira de hecho puedes darte cuenta y como ya no es arxen con con letras raras ya es arxen directamente va que vamos a continuar con la apertura de las piedritas muchachos a ver cuántas más pueden tocar mira nomás todo bien todo bien tocaron hábiles para la chica ardillita y tenemos 47 mil esquirlas papá mira nomás pero permítanme déjenme hacer algo déjenme hacer algo vamos a comprar uno de los cristales aquí para que nos haga un poquito más barato y también vamos a canjear lo que serían todas nuestras insignias vamos a canjear estas uno me alcanza vamos a canjear estas de acá ahí está y ahora sí vamos a los cristales de nuevo y vamos a comprar fueron 15 mil vamos a comprar uno dos y ya me alcanza para otro ocho mil bien perfecto va a acabar sin mortales vamos a hacer la apertura tres dos uno vamos a obviamente me gustaría que me que me tocara el buen doom vamos a pararlo en 5 4 3 2 1 sol dame algo nuevo por favor es neta es neta que asco vamos a abrir otro más vamos a dejarlo que se pare solo porque va es que no puedo creer yo como 10 destacados abiertos y no me sale nada nada nuevo es un asco en serio no sé que pueda tocar eh no sé que pueda tocar bien 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 black widow bien black widow al fin uno nuevo al fin uno nuevo y black widow esta me la llevo a rango 4 muchachos esta me la llevo a rango 4 porque porque no la porque tengo gema hábil entonces me la puedo llevar a rango 4 por favor dame a doctor yo sé que tú lo voy a parar en 3 lo voy a parar en 3 2 1 lo voy a parar en 3 lo voy a parar en 3 Señoras y señores, esto es precioso Bien Bien, 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 bien Bien, bien Bien, mira nomás Ya tenemos a tres nuevos A Guillotine 2099, Ultron Prime Y a Black Widow Va que va, vamos a subir primero al Ultron Va que va, ahí está por 25 Ultron, muy bien, ya saccé aquí Vamos a subir ahora a la Black Widow Muy bien Vean, que hermoso es que termines algo tan fuerte como el laberinto Y luego, luego te digan, ¿sabes qué? Aquí está tu premio, papá, justamente lo que tú quieres Y esto ya nos va a apoyar para hacer el acto 6.3, señoras y señores Mira, nada más Perfecta, divina, hermosa Preciosa Fuh, mi almacén quedó vacío Quedó súper vacío Mi almacén Muy bien Vamos a realizar unas cuantas ascensiones ¿Dónde está mi guapetona Guillotine preciosa? Mira nada más, Guillotine 2099 Ahí la tienes A ascender Va que va, vamos a ascenderla Mira nada más, mira nada más, mira nada más que cosa tan más preciosa Guillotine Vamos a llevarla de rango 2 a rango 3 Es hermosísima Vamos a utilizar todo el ISO para ahorita utilizar del que no es de clase Más bien para ahorita utilizar el de clase La que va la llevamos por 27, dice ahora, ahora, hagan las ascensiones Ahora, va, 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 va Vale Bien Mira nada más, Guillotine 2099 Y va a subir de rango 3 a rango 4 Mira nada más Oh, la bestia Es divina, es preciosa, es hermosa, es simple y sencillamente Guillotine 2099 Muchachos, vean eso Mira nada más Mira nada más A rango 4, 55 Vela, es hermosa, es hermosa, en serio Perfecto 2750, 1100, 2 alfa 1 Y un básico de 4 Y muchachos, así es Ya vamos a poder abrir otro destacado de 5 estrellas Vamos a darle muchachotes Ya no sé qué me podría llegar a tocar Me encantaría que me dieran a mi Elsa Blowstone Vamos a pararlo en 3 2 1 2 Por favor, dame algo bueno, dame algo bueno, dame algo bueno 2 2 2 3 3 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 11 12 13 15 13 15 15 15 16 16 16 15 16 16 Manches, no manches, no manches No, 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 no manches Wow Wow, 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 no sé ni qué decir Ni qué hacer, ni qué Wow Pero qué ha pasado, loco, pero qué ha pasado ¡Suscríbete al canal!